Música Pues bueno, la verdad que me he emocionado como habéis visto Porque después de mucho tiempo consigues su trabajo El trabajo consigue o ves los frutos Y el fruto de la Torre de la Iglesia era uno esperado Como he dicho desde hace 18 años y medio Que lo llevábamos en el programa electoral siempre Incluso se nos reían muchas veces, no seréis capaces de hacer En cuanto tuvimos oportunidad y las otras prioridades estaban cubiertas Decidimos que había que empezar a trabajar en la Torre Que es un símbolo para todos los castellotanos Y que había que recuperarla Como he dicho, José Ángel Viel es el primero que confió en este proyecto El primero que empezó a financiar Después ha habido financiación por parte del gobierno actual También del gobierno de Aragón Y también de la Diputación Provincial Un hecho atípico Es un hecho atípico que una persona que ya no tiene ningún cargo Y que hace dos años que estoy jubilado Y que ya no me dedico a la política Pues hayan tenido la amabilidad de invitarme a una actuación como esta Yo creo que lo que pretende, lo que ha dicho realmente el alcalde Lo que ha pretendido simbolizar de alguna manera Lo que hemos esforzado algunos y de una manera muy especial Me ha tocado a mí por volcarnos por la provincia de Israel Y por hacer actuaciones como esta Para mí un día muy especial Y no solo por el tema que tenemos entre manos Sino sobre todo muy especial Pues porque no es muy normal Que una persona que ya no tiene ningún cargo Un ciudadano normal jubilado Pues haya sido invitado a un acto como este Que yo nunca me olvidaré Y que siempre se lo agradeceré al alcalde de Castellano ¡Suscríbete al canal!